Trae, baje todo, bravo, baje todo Ey, qué pasa, qué pasa, Guido Ey, qué pasa, eh Ey, yo te explico Yo freno el auto y vos no sé, boludo ¿Por qué frenaste? ¿Y qué pasa? Y porque vos es fuerte, boludo, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué onda, amigo! ¿Qué pasa lo mío? ¿Qué pasa, boludo? Yo freno, boludo Espera, espera Espera, dale Dale Esperamos Esperamos Vamos a chile al pibe ¿Panamos acá? Dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para, para aplicarme por qué frenaste? ¿Por qué frenaste? Porque me dijeron ¡Pasta, eh! ¡Pasta! Y vi la vuelta Y pidió miedo No sé, no sé ¿Qué pasa? ¡Bajen todo! Eso fue por tal ¡Bajen todo! Bajen todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dijeron ¡Bajen todo, boludo! ¿O está bien? ¡Ejo de mi, poro!